Kibo. Igus el youtuber peruano más pedo con filo que hay en Roblox. El cual es acusado de acosar niñas y no solo eso también niños. De aproximadamente de 8 a 12 años y hoy te vengo a mostrar pruebas de por qué Igus es incluso peor que el tan odiado Titangamer. Para empezar todo empezo por este mensaje donde claramente nos dejan entender que Igus acoso a esta persona a la cual le voy a censurar el nombre incluso llegándole a pedir fotos y ella no habló en su tiempo por el miedo y también porque Igus era como su ídolo. Y ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Qué sentirían ustedes si su ídolo por fin les hablara y de repente te empieza a decir cosas extrañas hasta el punto de decirte que te quería Mitter algo grande y gordo por un lugar secreto? La verdad a mi me parece que estas son unas preguntas muy enfermas por parte de Igus y más sabiendo que él es un viejo con 20 años en ese tiempo actualmente a punto de cumplir los 23 el cual estaba hablándole de cosas más 18 a niñas y niños de 10 años aproximadamente y a continuación les mostraré rápidamente algunas de las conversaciones enfermas de este hombre. Como pudieron ver este hombre es un pedo con filo llegando hasta el punto de pedir y conseguir fotos de sus moderadoras de Discord y todo esto nos lleva a su relación con la también youtuber y expareja Nicole Timmy una joven de actualmente entre 16 y 17 años y en el tiempo que estuvo involucrada con Igus tenía entre 13 y 14 años mientras que Igus tenía 21 años y ella nos relata su relación como algo turbia ya que constantemente Igus estaba pidiendo la información a Nicole hasta el punto que le dio su dirección y muchas veces pidiéndole fotos y que le hiciera una videollamada mostrándole sus partes íntimas y en ese momento todos decían que eran pareja incluso Igus y Nicole y a la vez Igus le seguía coqueteando a muchas niñas que lo seguían en sus redes al ver esto Nicole decidió alzar la voz aunque ya era muy tarde Igus ya tenía información de ella y la amenazó de publicar esta misma en sus redes si ella decía algo pero Nicole a pesar de que en ese entonces no dijo nada después de uno tiempo ella se mudó de hogar y decidió hablar sobre el tema en su canal de YouTube y hablar sobre los distintos acosos de Igus hacia ella donde lo señala de un acosador manipulador y pedo con filo a todo esto puedo concluir que Igus actuó de manera pésima ganándose el odio de cientos de miles de personas y claramente sus víctimas no tenían la culpa ya que eran menores y Igus era entre comillas el adulto responsable de la relación pero aún así personas como Nicole u otras víctimas pudieron haber avisado a sus padres y si por alguna razón a ustedes mis queridos espectadores les llega a pasar algo así nunca les den su información sin importar que sea su ídolo o quien sea ya que es un completo desconocido y no sabemos cómo es en realidad y si por alguna razón llegan a dar información y tienen miedo pueden avisar a sus padres y ante una amenaza como la de Igus hacia Nicole siempre pueden acudir a las autoridades y eso fue todo recuerden darle like y suscribirse y déjenme abajo en los comentarios de que youtuber les gustaría que hable y en el próximo vídeo les saludaré bye Chau!